Sí, este año hemos decidido apoyar el trabajo que hace la Fundación Fertie Dogs atendiendo a los animales, a los perros que viven en situación de calle con alimentación y con cuidado diario para ellos en una línea de acción que ellos desarrollan y por otra línea la esterilización de estas mascotas para prevenir que se reproduzcan sin control y sin una persona responsable de ellos y se conviertan en un peligro para los transeúntes de las calles paseñas así que hemos entregado el amor, la solidaridad todos los sí quiero que se han dicho en La Paz durante este primer semestre a Fertie Dogs y es un día muy bonito para nosotros como Farmacor cumpliendo nuestro rol de ser ese puente, esa conexión entre la solidaridad de los paseños y Fertie Dogs en este caso que trabaja por los peluditos, por los perritos que están en situación de calle ¿Claro que sí? Durante todo este 2023 estamos beneficiando a Fertie Dogs hemos hecho la primera entrega parcial en este segundo semestre continuamos con la recaudación para esta fundación así que la invitación está abierta para que en cada una de las visitas que hagan a nuestras sucursales de Farmacorp en la ciudad de La Paz o en El Alto puedan decir con alegría, sí quiero, cada uno, todos y cada uno de esos centavos se guardan, se ahorran y al final de la gestión se entregan de manera abierta y transparente a Fertie Dogs para que continúen con este trabajo tan necesario para la ciudad de La Paz Sí, en cada una de las visitas que hacen nuestros clientes a nuestras sucursales en el momento de pagar su compra, nuestros asesores farmacéuticos le preguntan si desea donar los centavos de su cambio a Fertie Dogs y nuestros clientes han dicho, sí quiero han donado 10, 15, 20, 50 centavos todo eso se ha ido reuniendo y hemos hecho entrega del primer semestre de la recaudación del primer semestre a Fertie Dogs Significa mucho el apoyo de Farmacorp, de Cici Áñez principalmente porque nosotros como fundación estamos siguiendo las huellas de Fertie él nos ha dejado muy delineado lo que es la fundación primero es alimentar a los perritos de la calle segundo es esterilizar tercero es la educación en realidad vamos a universidades y colegios a poder explicar qué es un perrito y cómo se lo debe tratar y el quinto es el santuario que evidentemente es el más difícil pero estoy segura que con todo el apoyo de esta gente linda con todo el apoyo como en este caso de Farmacorp vamos a conseguir yo sé que sí va a ser y ese es el sueño que tengo para que mi ferchito esté mucho más tranquilo gracias bueno nosotros estamos permanentemente dando alimentación tenemos voluntarias en diferentes zonas trabajamos en este momento con 29 voluntarias en diferentes zonas a quienes les entregamos alimentos para que ellas puedan dar a los perritos pero aparte de eso estamos con campañas de esterilización quiero decirles que hemos apoyado una campaña de una empresa que ya va a salir en nuestra página hemos esterilizado a 1.100 perritos en La Paz estamos con 80 esterilizaciones y vamos a ir caminando vamos a ir caminando con paso firme para que Ferch esté feliz y viendo que sus perritos están atendidos ahora tenemos actualmente tenemos 29 voluntarios en diferentes zonas en diferentes zonas para que ellos vayan necesitaríamos mucho más pero evidentemente hay que dar alimentos para cada zona entonces vamos midiendo y vamos cada vez avanzando más que cuiden a los perritos que quieran a los perritos que ellos no tienen la culpa de estar en la calle en realidad somos nosotros los que tenemos la culpa porque cuando son chiquititos hay que bonito, amoroso, en fin pero cuando ya son viejitos los botan a las calles y muchos vecinos hemos visto que los tienen para cuidar su casa en la noche y en el día los botan para que consiguen alimento decirles que son realmente estos peluditos necesitan mucho cariño y cuando se los educa realmente saben responder como nosotros queremos y cuando se los educa